Siete carreras al hilo, esa damita ganó De la cuadra a la escondida, pintaba pa' algo mejor Pero apenas con cuatro años, un colico la mató Lupe Puente la recuerda, fue quien la crió y batalló De apenas un año y medio, el compa Eliel la manzó Vieran que bonita yegua, que estampa y que corazón Junior, Darío, Manuel y Octavio confiaban mucho en la yegua Y a la cuadra de los pobres, pa' mejor cuido la llevan Pues ya tenía un compromiso, en tierras de Zacatecas Al quesito de los nones, en Atotonilcugana Tuvo que repetir dosis, pa' que se desengañaran Y en carril el mexicano, ya fue y les ganó con fajas Y en puro cuadra escondida, compa Lupe Con todo cariño, familia Fuentes Salazar No se rompa mi torito Ahí para Juvencio De ahí a la cuadra privada, el pajarito la reta La damita daba baja, la huicha llevaba en riendas Con chorro en dos veinticinco, los de la dama festeja Le ganó a la secretaria de la cuadra, Rancho Milde Le ganó en la Valenciana, y en Río Grande en el desquite Con toditos los partidos, la dosis baila y repite Con el Cholo Sánchez juega, pa' un veintinueve de marzo Allá en Medina jugaron, doscientas albaras pactado Con poco cuido la yegua, logra ganarle con claro Tenía varios compromisos, que se quedaron pendientes En San José de Morteros, ya la esperaba su gente Pa' sepultar la damita, gran orgullo de los puentes